Señor Arias, voto secreto, ¿qué le ha parecido en la presentación? Adelante. ¡Qué presión mete la hinchada! Buenas noches, profesora... Alba. Alba Ortiz. Buenas noches, Daisy y George. Bueno, sí, por Dios, claro que me encantó. Porque tiene todos los componentes del reggaetón. Y quiero decir que, si bien hubo solo una pizca de sensualidad, es lo suficiente como para demostrar lo que saben de este baile urbano. A mí Daisy me gustó. Me preocupa una sola cosa, te veo como transpirada. Sí. ¿Estás bien? Lo que genera el reggaetón, sudor. ¿Verdad que sí? Esfuerzo. Sí, obvio. No, hicieron todo lo que tenían que hacer. A mí me gustó muchísimo. Mi nota es muy buena. Voto secreto lo consigna nuestra escribana, por favor. Lali, querida, mostramos la paletita, calificación. Vamos a ver. Es un 8 de Lali, señores. Maestro Calderini, ¿qué le ha parecido? Por favor, adelante. Daisy, Jorge, Alba, buenas noches. La coreografía es muy linda, estuvo bien marcada. Pero yo no la vi sensual a Daisy. Muy linda la coreografía. Pero me faltó la parte femenina, la parte sexy, la parte erótica de la coreografía. Que es lo que me gusta del reggaetón. No hace falta que ir al otro lado. Pero todo muy limpito, pero las terminaciones no estaban bien definidas. Entonces, por momentos está muy cuadrada, va a tocarse muchas veces, muy repetitiva la coreografía. Pero está bien, dentro del margen es lo que me está gustando. Bueno, un 5 de Calderini. Venimos hasta ahora. La señora Zuni nos va a mostrar la paleta de calificación, por favor, querida Zuni. Paletita, paletita, por favor, de calificación. Es un 7 para Zuni. Y Larisa nos cuenta ahora qué le ha parecido. Adelante. Hola a todos, ¿cómo está, profe Alba? Bastante enérgico, con mucha energía ambos. De repente la vi también a Daisy como que tomando impulso cuando giraba y miraba hacia la LED para tener energía. Un buen para tener como es Jorge. Jorge es una excelente bailarín. Qué lindo volver a verte bailar, Daisy. Es un placer, como siempre. Y le vamos a dar un votito de confianza a esta pareja por todo el esfuerzo y por todo lo que ella representa para todas las mujeres y señoras amas de casa. ¡Nueve de la ARIGUAU! Chicos, al backstage, yo se esperan a Abel. Gracias, felicidades, Daisy. Felicidades a Jorge y a la profe Alba.